...la confianza y todos hemos trabajado, los regidores de su comisión, hemos hecho y concluido algunos proyectos y bueno, sus servidores, una vez que hicimos, que nos dio la ciudadanía el voto, hemos gestionado a favor del municipio. Quiero comentar que no vamos a ceder ante las presiones infundadas, porque todo es infundado, porque no lo marca conforme a derecho. Y sobre todo, nos apegaremos nosotros a los procedimientos que marca la ley para continuar trabajando de manera transparente, que ese es un principio rector que nosotros hemos trabajado desde el inicio de la administración y sobre todo que bueno, con nuestro personal administrativo operativo siempre lo hemos predicado. Y sobre todo, bueno, pues daremos vista e informaremos de la pata de proligar al archicongreso del Estado para que estime lo pertinente. Nosotros, otra vez insisto, no podemos solamente llegar y dar una entrevista o una conferencia o algún medio de comunicación sin tener fundamentado todo lo que estamos diciendo, ¿no? Porque si no, pues esto se convierte como mercado y nosotros no estamos en esta postura. Nosotros somos primero que nada servidores públicos. Nosotros merecemos respeto, primero como compañeros de trabajo, segundo como representantes de este municipio hacia nuestros ciudadanos. Y sobre todo también, nuestros ciudadanos también merecen respeto de los acontecimientos que están o que vivimos aquí dentro de la administración. Porque todo esto es público, insisto nuevamente, ¿no? No es un derecho. Todos los ciudadanos, cualquier persona que quiera informarse acerca de lo que se hace o se deja de hacer en cualquier logro de este ayuntamiento, pues tienen derecho. Y sobre todo, tienen toda la confianza de solicitar por la vía administrativa, ¿no? El procedimiento administrativo que existe, con todo gusto. Nosotros no tenemos nada que esconder. Este gobierno parte de ser transparente y sobre todo parte de hacerle trabajo. A nosotros muchos ciudadanos llegan y nos comentan el por qué. Que antes, ¿no? Que antes no se hacía eso. Bueno, antes, hoy, gracias que tenemos un equipo de regidores que están aquí, secretario, tesorera, síndico, tesorera, perdón, jurídico, gracias a ellos, bueno, y toda la parte de los coordinadores, directores, personal operativo que están día a día elaborando para el servicio de los ciudadanos de Ixteco, pues hacemos que realmente nuestro trabajo primero nos agrade y sobre todo, pues tengamos resultados a la ciudadanía, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros podemos comentar. Yo quiero pasar aquí el micrófono al secretario para que, de manera textual, comente en términos legales, jurídico, en cuanto a relación a la cuenta pública. Buenas tardes, doctor. Miriam Patrini González, doctora Municipal. Bueno, con respecto a lo que comentaba el presidente y para reforzar y con fundamento legales lo dicho por él, hago las precisiones siguientes. El artículo 8bis de la ley de fiscalización vigente en este estado establece en el último párrafo que en el ámbito municipal, el tesorero municipal será responsable de la custodia, salvaguarda y conservación de la documentación comprobatoria original del gasto público en el archivo municipal. Es por ello que nosotros, que se le puso la imposición a la cuenta pública a la cínica en las oficinas de la tesorería para que ella pudiera afirmarla. O el señor que por eso estuvo de acuerdo a ella. Y como dice el presidente, nosotros nos apegamos a lo que establece la ley. Asimismo, la cuenta pública que se entregó a la comisión de finales de fiscalización del Congreso, igual fue impuesta, también se le puso la exposición a la cínica en tiempo y forma, de acuerdo al oficio que ya le mencionó el señor presidente. Y esta cuenta pública, bueno, me voy a decir a lo que dice la ley, porque esos documentos únicamente son los que conforman dicha cuenta pública, que son el balance general o el estado de inversión financiera. El estado de ingresos y ingresos del periodo y acumulada, estado presupuestario de ingresos y egresos del periodo y del acumulado. El estado de origen y aplicación de recursos del periodo y del acumulado, balance de comprobación, diario, auxiliares, guiñados de obra, reportes trimestrales de obra y, de aparte, sus tiros otros requisitos, como es el avance del programa plástico anual, eso de la pública, reporte de cobro de derechos de agua potable, previa ni registro civil, así como indicadores de resultados mensuales y ministrales. Bueno, toda esta información es desde los usuarios de disposición, pero de igual forma, pues no, no es porque no la hacemos. Argumentando pretextos que, pues nada que ver con esta fecha y no la ley. Bueno, adicionalmente a eso, bueno, la ley en el artículo 7, en la misma ley de fiscalización establece que la cuenta pública se presentara por periodos de muestral y dentro de los 30 días naturales posteriormente al periodo de que se trate. Ahora, el retraso por la presentación de estas cuentas públicas implica una imposición de multas también que lo establece esta misma ley de fiscalización. Y, pues, en este momento se le aplica a los servidores públicos que, pues, tuvieron la culpa de mucho retraso. En este caso, tanto el presidente como su servidora, pues siempre tratamos de cumplir con lo que establece la ley en tiempo y forma. Y, pues, ahora sí que en este caso la unidad de dicha responsabilidad fue la ley municipal. Entonces, esta situación también desaparece en el artículo del 3 de la ley. Buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora Mujercio, el político del ayuntamiento. En esta parte comentamos un amigo que el presidente. Efectivamente, a las sindicolas que se le ha requerido no están fuera de sus voluntades y sus obligaciones. La ley municipal es artículo 41, que nos van a apuntar a su elección del síndico. Y el artículo de la ley municipal, como un artículo cuarto, porque es el delante de que ella pagó la fundación legal, es apuntar a presentar a ningún sitio en su trámite coleccionario y al ministro que pueda el patrimonio. Si es cierto, hay ocasiones que juzgaron, nos señalaría yo a la palabra de la audiencia. El juzgado no, él no le interesa si van a decir, por lo que ustedes nos señalan a la ley, tenemos el acumplimiento. Toda vez que no se vaya el primer día, hay sanciones, y hay sanciones a través de, pues, de cuadras por delito, por munte económica, por acusación de cargos. Y esas sanciones en las cuales uno, en el área de proyectos que nos cumple, se, pues, protege, a lo cual en este caso se interesa en los sistemas, cuando es la obligación de la cínica. Sin embargo, uno, pues, a hacer el trabajo, no, no, realmente hay que representar firmaría personal de ser la cínica. Como mucho, entonces, de minuto, ya, las promociones vayan bien fundadas. Si la restricción legal, pues, es incompleto. No es la admisión la dimensión determinativa. En este caso, lo que aquí se le adquiere de manera oficial es la formalidad que es un profilio, no sale de lo que es marcado en la ley, en sus opuntores y aplicaciones, que es lo que ella debe cumplir con lo que le establece. Es lo que me imagino. Sí, buenas tardes. Para no obstaculizar el trabajo de la síndico como representante legal de este municipio. Es decir, en ese sentido, hemos estado trabajando y auxiliando también, como lo establece la ley, que estamos con el auxilio de la síndico, de los regidores, del mismo presidente y en general, bueno, de todo el personal. En ese sentido, por ejemplo, las copias certificadas que la misma síndico ha requerido para realistar su representación legal ante algunos asuntos que tienen que ver en el ámbito laboral y jurisdiccional, en ningún momento se le ha llegado, siempre se le ha brindado todo el apoyo, toda la colaboración de esta secretaría, todas las copias certificadas que ella ha requerido para justamente apersonarse a los asuntos en los cuales el municipio se ve involucrado, se le ha brindado en tiempo y forma, en ese sentido, para que ella pueda ejercer justamente las funciones por las cuales la misma ley le encomienda. Entonces, ya te digo, es por mencionar alguno, finalmente hay muchísimas más de las actividades que hemos colaborado conjuntamente con regidores, presidente y síndico también. En ningún momento se ha negado alguna colaboración en ese sentido, sobre todo porque tenemos muy en claro que se ven involucrados o se ven en riesgo los intereses del municipio. Entonces, en ese sentido, justamente tenemos el firme compromiso y la responsabilidad, además, también por él, de colaborar conjuntamente con cada uno de los funcionarios de este honorable ayuntamiento. Buenas tardes a todos, regidora Josefina Gascas. Yo hablo con mis compañeros regidores y por el miembros. En su caso, respecto a lo que nosotros compete como regidores, hemos venido mencionando conforme a lo que nos manda la ley, conforme a nuestras acciones. Nosotros no hemos obstaculizado en ningún momento a nuestro síndico, al contrario, hemos apoyado en lo que más hemos podido de acuerdo a su presión de ley. Que no la ha llevado a cabo, nosotros hemos asumido todas las acciones republicanas para apoyarla por el bien de nuestro municipio. Pero sí quiero recalcar que hay muchas situaciones que a ella le corresponde por ley y nosotros se la hemos ido desahogando para que no caigamos en problemas. De acuerdo a lo que nos ha venido explicando nuestra tesorera, nuestro jurídico, lo hemos hecho en tiempo y forma conforme a lo que nuestra comisión nos lo permite. Gracias. Nada más para finalizar, lo que sí quiero comentar. Yo siempre he dicho que tenemos que tener un principio, que la ropa asocia se daba en casa. Pero en este caso, bueno, lo único que estamos haciendo es una aclaración a lo que han salido en los medios de comunicación, principalmente en algunos medios impresos también, en el cual su comentario se indicó que no pusimos a disposición la cuenta, que se fue a decir su firma, que a lo mejor estamos desviando algunos recursos, o bien estamos haciendo mal uso de los recursos que llegan al ayuntamiento. Adicional, bueno, que tenía que autorizar, y sobre todo, bueno, los argumentos que comentan nuestra tesorera es el hecho de que decían que tenía que estar foliada, bueno, se estaba foliada, no la perciben ahí en el órgano. En el Congreso del Estado también argumentaba que primero se tenía que firmar por parte de nuestra tesorera y su servidor, y sellado y firmado, bueno, tampoco lo marca la ley, no dice primer punto, primer paso, firmar tesorera, segundo, firmar presidente, tercer punto, firmar síndico. No, no lo dice la ley. Nosotros dice, dispone, se dispuso, obvio, lo resguarda la tesorera, pues lo resguarda ella en tesorería, porque es la responsable, ¿no?, de los dineros. Y la tercera es, revisa y valida. Entonces, bueno, revistar y validar es el concepto de autorizar. Sin embargo, otra vez dices esto, solamente hacemos un llamado a la cordura por parte de nuestro síndico, porque realmente estas pláticas que tenemos con ustedes deben ser más enfocadas a todos los proyectos que traemos, que realmente son muchos, que estamos trabajando de manera en conjunta para lograr varios objetivos y varios cumplimientos hoy ya a nuestro plan municipal. Pero, bueno, también tenemos que aclarar, porque la ciudadanía, como lo dije al inicio, primero nosotros, como dentro de lo que estamos conformando el Ayuntamiento del 17 de 2021, primero que todo, pues tenemos que tener respeto entre nosotros. Después también tenemos que tener respeto a la ciudadanía. Y tercero, tenemos que decir, tener fundamentos para poder dar una entrevista, ¿no? Entonces, es por eso que estamos, porque si no, luego la nacionalidad se confunde. Y aquí no es de confundir a la nacionalidad, es solamente de aclarar, decir, que todo lo que estamos haciendo es con estricto apego a la ley. Aquí, como lo dijo el abogado, la tesorera, el secretario, la dirigidora que tuviera la intervención, pues si la ley dice que se tiene que poner a disposición, se pone a disposición. Si la ley dice que se tiene que firmar, pues se tiene que firmar. Si la ley dice que se tiene que mandar antes del 30, o con máximo el 30, días posteriores, bueno, pues así sean las 12 de la noche, 11, 59 con 59, y llegamos, también nos la tienen que recibir, ¿no? O sea, cualquier vez que todo esto se ha hecho con estricto apego a la ley, sin obstaculizar, como se dijo nuestro síndico en los medios, y bueno, pues los que me conocen y todo, creo que siempre hemos sido personas abiertas, incluyentes, y también siempre les he dicho, no solamente aquí a mis compañeros de carrito, ni a mis directores y coordinadores, que tienen la puerta abierta, que tengamos la puerta de la oficina abierta, para poder interactuar, sino también a todos los colaboradores, y sobre todo a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, no sé si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto. ¿El nombre del síndico? Nuestro síndico es Técnico Superior Universitario, Lucía Rojas González. Hablaste del Plan de Desarrollo Municipal, ¿estás bien integrado? ¿Ya se entregó al Congreso? ¿O estás con integrado? Tanto lo que fue la cuenta pública, como nuestro plan municipal, se entregó en tiempo y forma al Congreso del Estado. Ya fueron entregados, bueno, ya no estamos en espera.